Y ya abren la compuerta, sí, están en carrera, Walcott Fores salió hacia la valla interior y tiró al jinete. Mientras tanto, en la primera curva, a la delantera, Papá José despega la cabeza. Para el segundo lugar está Grand Sound Top, estos ejemplares corriendo casi a centro de pista. Para el tercero, a cinco cuerpos, queda Torrecilo entrando en la recta lejana, Grand Sound Top. A la delantera por el pescuezo en los mil metros. El segundo sigue siendo de Papá José a cinco, Torrecilo en el tercer lugar, cinco más atrás, cuarto y último, Willy Condado. Walcott Fores, repito, dejó al jinete ahí en los primeros metros. Mientras tanto, en los 700 metros finales, sigue dominando la carrera, Grand Sound Top despega dos cuerpos en el poste de los 600. Torrecilo pasa al segundo, a dos, en el tercero, Papá José. Van ahora al poste de los 400 metros y Grand Sound Top se despega con cuatro cuerpos. Y aquí entra en la recta final con cuatro cuerpos de ventaja, Torrecilo al segundo, a uno, seis. Y se aleja en el tercero, Papá José, faltando 125 metros para el final, Grand Sound Top se despega aún más, unos ocho cuerpos. Su ventaja está ganando, Grand Sound Top por no menos de nueve a diez cuerpos. El segundo es de Torrecilo, luego Papá José, Willy Condado en el último lugar. El segundo es de Torrecilo, luego Papá José, Willy Condado en el último lugar.